El sacrificio de Cristo está por encima de todos tus pecados, está por encima de todas tus maldades. Es decirte que en Cristo Jesús ya tenemos el sacrificio perfecto, por lo tanto ya no tenemos motivo para retroceder. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.